Hemos hecho el planteo como preocupación que nosotros seamos incluidos en el comité de emergencia que ha armado el gobierno de la provincia, con el Ejecutivo, con todos los funcionarios. Nosotros le hemos hecho el planteo que este comité de emergencia, tanto emergencia sanitaria y emergencia alimentaria, se arme en toda la provincia, en cada municipio y en cada comuna, con la participación de las organizaciones sociales, gremiales, escreciásticas, incluyendo a los CAPS, a los que están al frente del CAPS, al comisario. ¿Has pedido algún requisito para poder hacer esto? No, mirá, lo que nos han dicho, planteo así de una que es imposible, que bueno que ellos van a ver, que si... Eso nos dijo la reunión con Yelding, ¿Pero qué nos mueve Vicente a pedir esta emergencia alimentaria? ¿Cuál es la situación real de los comedores, merenderos? Y lo que pasa es que nosotros conocemos lo que vivimos ahí. Le dijimos que acá, entre medio de cuatro paredes y de un escritorio, no se resuelve el problema este, porque es grave el problema. No sé si todavía no lo diga, porque acá en Tucumán tenemos tres virus, que es el coronavirus, que es el dengue y que es el hambre. Y el hambre no espera.